El conjunto de Liverpool está ubicando la pelota allí. Me extraña que no esté Gastón Martirena detrás del eférico. Va a venir el remate que tomará el conjunto de Liverpool a menos de dos metros. Por afuera el área grande es perfilado más sobre la punta derecha. Cuatro hombres colocan la barrera. El golkeeper Matías Dufour, peligro. Si pasa la barrera, quiero ver qué pasa. Una jugada de gol a favor del conjunto de Liverpool. Detrás de la pelota el paraguayo Samudio. Detrás de la pelota también el chino Rodrigo Rivero. Si ejecuta Samudio será con pie izquierdo. Acomoda la pelota en una y dos veces. Aquí ya el reloj está marcando casi cinco de la primera parte. Tiro libre que tomará el Ibarpul. Con brazos en jarra guarda la orden. El futbolista Rodrigo Rivero será en última instancia en que va a ejecutar. No, se abrió de la ejecución. Es finalmente Miguel Ángel Samudio. Mientras que se demora la ubicación incluso hasta de la barrera. El señor allí, Javier Burgos, le dice a los jugadores defensores Sporting que no se adelante. Hay un tiro libre que tomará. El conjunto de defensores Sporting va a rematar. Miguel Ángel Samudio a dos metros en el área grande. Allí entra Samudio de izquierda. Golazo. Golazo de Ibarpul Samudio. Un golazo. La colgó en el ángulo superior izquierdo. Del arquero Matías Dufour y a los cinco minutos ataca a Ibarpul con este tiro libre que la clava en el ángulo. El paraguas. Miguel Ángel Samudio. Nada pudo hacer Dufour. Fue sesgado. Bien contra la zona del parante izquierdo del golkeeper. Decretando a Ibarpul el tanto de apertura. No digan que no le sabe. Y se estiró libre de gol. Y vino nomás Samudio Autor. Gana a Ibarpul por 1 a 0 frente al defensor. Dos pasos de carrera. Pim pum y al ángulo. Lo tenía medido el paraguas. La colgó del ángulo. Era como el lugar indicado para pegarle. Él la pidió. Nadie se metió en el medio. Abre la cuenta Liverpool. Lo tiene apretado contra las cuerdas el equipo negra azul. Y aquí sale defensor rápidamente por Juan de Dios. Pintado perdió. Se la queda a la medina. Giró. Capó anuló. Notable al futbolista Anderson Duarte. También al jugador Abaldo. Va el toque para Meli. Meli para andar nivel central. Dió para Rivero. Peligro. Ataca a Ibarpul. Rivero sigue. Peligro. Dominó. Ataca. Se frenó. Coloca al medio. Da pelota para Napoli. Rebota. La ganaron. Bien Luciano. Gol. Gol. De Liverpool. Luciano Rodríguez en lucho. Tras una buena combinación de los hombres negriazules. Y la gran pasividad defensiva de defensores Sporting. Desconocido a la violeta. Aprovecharon el error. Entre Napoli y Luciano Rodríguez. Y este último la joya. Luciano Rodríguez acaba de anotar el segundo tanto. Gana Liverpool. Por dos goles contra cero. A los casi doce minutos. Dos. Coloca al segundo tanto. El negro de la cuchilla. Luciano Rodríguez. Autor. Increíble la forma en la que se descuidaron los defensas de Vigoretas. Increíble. Quedaron uno por el otro. Yo creo que uno pensó que la sacaba el otro. Entre. Se quedaron mirando. Y apareció el goleador para marcar su sello con Liverpool. Pocos minutos de juego. Y ya saca una ventaja de dos a cero el equipo negriazul. Qué atención que la pelota llega atrás. La está tomando el golkeeper Sebastián Lentinelli. Juega corto para el capitán Fabrillo Díaz. Cachetazo más bien corto para Gonzalo Pérez. Presiona Anderson Duarte. Vino al centro Gonzalo Pérez. Se eleva Alán Medina. Quita bien Matías Rocha junto con el ojito Rodríguez. La pelota va y viene. La saca nuevamente el ojito. Nicolás Rodríguez para de los Santos. Marca y quita el conjunto de Liverpool por Napoli. Robó Anderson Duarte. Probada distancia. ¡Tirando! ¡Ay Lentinelli! ¡Rebotó Ferrari! ¡Oh! ¡Oh! ¡El defensor Ferrari! ¡Ferrari! Gran mérito por intermedio del jugador Anderson Duarte. Lo había adelantado Lentinelli. El arquero voló hacia atrás para evitar que se remate a media distancia. Se cuele, pero el rebote le quedó a boca de jarro a Ferrari. Que definió, fulminando, el pórtico de Lentinelli. Decreto de Defensor Sporting. El tanto descuento a los 39 minutos. ¡Ferrari Autor! Sigue ganando Liverpool, pero chocó la distancia. La violeta hasta 2 a 1, el negro azul. Brillante el Tacuarembuense. De 40 y pico de metros lo vio adelantado a Lentinelli. Y Lentinelli retrocedió sobre sus pasos y solo le alcanzó para sacarla hacia adelante. La defensa de Liverpool no reaccionó y apareció como una Ferrari. A 110 kilómetros por hora. Y reventó la red. Se pone en partido Defensor. Y va de Luciano. Ojo que Luciano Rodríguez tiene tarjeta. La infracción y el tiro libre es a favor Defensor. Este resultado es sorprendente. Como Pepsi Black que tiene todo el sabor de Pepsi. Pero cero azúcar. Ya se está recuperando. Quien era víctima de infracción, Rodrigo Pérez. Tiro libre que va tomando rápidamente. El conjunto violeta no me fue a la mague. Va a tirar finalmente la falta. Matías Zabaldo ubica la pelota en la mitad del campo de juego. A buscar el cabezazo en largo. Va el Chino Navarro. También la pide Bocelli. La pide Balboa. Vino el centro para Barça. Cabezazo al medio. ¡Viene! ¡Veo! ¡Oh, Navarro! ¡Oh, Navarro! ¡Navarro! Allí está el gol del histórico atacante Defensor Sporting. Entró para la tarea de mandar la guardar y cumplió. Navarro al gol. Agónico empate. Allí empujó el veterano jugador. Violeta se apeló tan entreverada que bajo Barça. Y en el segundo poste entró Navarro. Decretando el empate celebrado por el público. Violeta aquí en el Francini. Hermoso partido. Empató Defensor Sporting. Defensor Liverpool. Dos a dos en el Parque Rodó. Una experiencia del Chino Navarro. No se había puesto nervioso. La esperó en el lugar donde estaba la pelota. Como imantado el bordelaine. En el borde de la jugada hay que verla. En qué posición estaba Navarro. Porque entró solo. Lo convalida el árbitro. Empata Defensor. Entonces, cuando llegue lesicallyimentas de Dios. ¡Gracias!